Hoy se celebra el Día Internacional de la Televisión. La fecha coincide con la celebración del primer foro mundial sobre este medio de comunicación que revolucionó al mundo, pues lo conectó y mediante imágenes fue posible conocer lo que pasaba en otros continentes. La ONU creó esta celebración con la idea de promover un intercambio de programas centrados en la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la cultura, entre otras cuestiones. De esa forma, la televisión fue reconocida como una herramienta importante de orientación, canalización y movilización de la opinión pública. En su ejercicio como comunicador social y periodista, el pastor Darío Silva Silva decidió en el año 1995 dar inicio al programa Hechos y Crónicas Televisión. Con el fin de llevar un contenido periodístico con propósito, ejerciendo un buen uso de este medio de comunicación para que la esperanza llegue a muchos lugares. Desde entonces han sido 25 años en la televisión, que sigue siendo la mayor fuente de consumo de video. Aunque los tamaños de pantalla han cambiado y las personas crean, publican, transmiten y consumen contenido en diferentes plataformas, el número de hogares con televisores en todo el mundo continúa en aumento. Así como los medios de comunicación continúan en evolución, Casa sobre la Roca elabora alternativas para que las personas estén más cerca del contenido cristiano, como lo hace TV Red, Imagen Cristiana, un portal de televisión que contiene películas, documentales, testimonios y muchos más.